El día que te fuiste comenzó el invierno. Los días pasaban más lento y las noches se convirtieron en un eterno insomnio. Pensando una y otra vez en lo que pudo ser y no fue. Y es que siempre tuve la idea que estábamos hechos el uno para el otro. Quise creer que podíamos arrancar las páginas donde estaban escritos los malos momentos y comenzar de nuevo. Quise volver a buscarte, pero tú ya me habías olvidado, incluso antes de decir adiós. Y aunque yo también quisiera poder olvidarte, ¿a quién podría engañar? No puedo hacerlo, solamente no quiero que duela tanto tu partida. Solo me queda en los buenos momentos del ayer. Quiero creer que recordarás la ternura de mis besos. La calidez de mis abrazos. La suavidad de mi piel. El roce de mis manos sobre tu rostro. Que recordarás las madrugadas de pláticas interminables. Cuando apenas nos estábamos conociendo y queríamos saber todo del otro. Los lugares que conocimos juntos. Las películas que vimos. Y la lista de pendientes que quedó en el aire. La vida pasa y siento que me muero de amor. O de melancolía. O desilusión. Es que nunca fui fuerte cuando se trataba de ti. Tal vez no te lo diga. Pero te extraño. Extraño tu sonrisa infinita. Tus chistes malos. Que me hables de tus sueños. O simplemente del día a día. Extraño verte y sentirme nervioso como cuando te conocí. Y no te imaginas cuánta falta. Me hace oír tu voz. Siempre estarás presente en cada momento de mi vida. Estarás en mis oraciones. Cuando llore. Cuando ría. Y al final de mis días diré que en realidad nunca te fuiste. Una parte de ti quedó impregnada en mi ser. Y espero que un te quiero mío. Te haya quedado tatuado. Muy profundo. En tu interior. Y al final de mis días diré que en realidad es 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 que